Estamos ya en el 2020 y para quienes nos dedicamos a reparar carros, estos se están volviendo cada vez más complejos y por esto actualmente un mecánico general debe ser capaz de realizar una gran variedad de reparaciones en múltiples sistemas del vehículo. Empezando por estar actualizado en herramientas electrónicas hasta ser capaces de diagnosticar y reparar complejos sistemas mecánicos como una transmisión automática por ejemplo. Pero si pensaron que porque la tecnología en los vehículos se ha vuelto tan delicada no van a tener que usar un martillo, están muy equivocados. Es que así como el conocimiento es muy importante, el usar todos nuestros sentidos en cada momento es crucial para completar exitosamente cualquier reparación mecánica que esté a nuestro alcance. Ya en este punto, la precisión del diagnóstico es la principal clave y el reto para los mecánicos de hoy en día. Y el uso de técnicas y herramientas modernas es de vital importancia. Incluso en algo tan simple como cambiar una llanta y balancearla, si no se realiza correctamente y con equipos perfectamente funcionales, vamos a tener clientes insatisfechos lo que se convierte en pérdidas para el taller. Entonces ya sabemos que las exigencias abarcan un gran rango de habilidades y conocimientos, pero de la mano de esto se encuentra también la necesidad de contar con la herramienta básica y de la suficiente calidad para que no solo reparemos un vehículo correctamente, sino para que también lo hagamos en el tiempo más eficientemente posible. Con todo esto, queda claro que esta profesión requiere más capacitación y destreza que en años anteriores, por lo que para empezar solo te dará resultados si desde el fondo de tu corazón sientes que esto es para ti. Sin embargo, solo si estás dispuesto a dedicar años de tu vida a trabajar y estudiar de manera ardua y consistente, llegarás a recibir las recompensas que te puede dejar la reparación y mantenimiento de vehículos. Gracias por ver el video.